Y el básquetbol deja secuelas físicas también, ¿no? ¿A vos te pasó algo en el tobillo que te pasó factura? El deporte es salud. Claro, sí. Hay jugadores de básquetbol que tienen problemas de cintura, sobre todo los de antes, ¿no? Porque tienen un piso muy duro. Sí, yo, las secuelas más importantes, sí, uno de los tobillos y la cintura. Sí, son dolores bastante constantes, pero también hoy se ha mejorado mucho en el piso, en el calzado, en la actividad física que desarrolla el jugador, en la prevención de lesiones. La preparación física ha cambiado muchísimo en el básquet y me parece que eso ayuda a que después del retiro sea con menos dolores. Claro, aparecieron en algún momento y eran, por decir algo novedoso, interesante, las zapatillas con cámaras de aire, ¿no? Sí, sí, bueno, y principalmente los pisos. Los pisos, claro. Yo hasta los 18 años estuve en la plaza Italia y, bueno, y entre desarrollo eran todas canchas de... El piso de parqué ese, ¿no? Sí, pero era como jugar en cemento, porque no tenía cámara de aire, así que no eran parqués flotantes. Pero, bueno, hoy eso ha mejorado bastante. Lo que no quita que cuando terminás una carrera por ahí profesional, que tuviste muchos años con doble turno y mucho impacto y demás, alguna secuela te queda. ¿En los balones hubo evolución también? Sí, en todo. En todo. Prácticamente el balón por ahí más liviano, con mejor agarre. Bueno, como el fútbol, la pelota, en todo. Pero, bueno, el agarre es muy importante, ¿verdad? Sí, seguro, seguro. Y en los tableros, en el aro, en la indumentaria, las camisetas... Igual se podía jugar y no pasaba nada, ¿eh? Sí, sí. Pero la camiseta transpiraba y pesaba 20 kilos, por decir algo. Sí. Y hoy la tela es de otra forma. De otra forma, bueno, qué sé yo. Sí, cómo va avanzando en todo, ¿no? La alimentación. Claro. La alimentación es fundamental, fundamental. Yo siempre cuento que nosotros cuando viajábamos a los hoteles a concentrar, cuando jugábamos visitantes, al mediodía, el día del partido, era pastas con carne, con tuco, con crema, pan, gaseosa, y te acostabas a dormir a las 7 cuando te levantabas, parecía que estabas así. Y, bueno, hoy está prohibido comer todo eso el día del partido. Inclusive, muchos jugadores van a entrenar o la primera ingesta de comida es a las 2 o 3 de la tarde. Acá ha variado todo. Mucho todo. Bueno, hablábamos de los viajes, seguramente hay viajes que te han maravillado. Uno supone que se viaje a México, por ejemplo, o a tantos lugares. Y otros viajes, como cuando subías al Ocru, que se hubo otra vez ahí, hacer 600, 700 kilómetros en un colectivo para jugar en un lugar que no me gusta, qué sé yo. No, a ver, obviamente he estado en lugares que no me han gustado, no los voy a nombrar, por respeto, pero, por ejemplo, un lugar que las primeras veces que fui me gustaba porque, nada, porque era al sur, que yo, Comoro, Rivadavia. Ah, claro. El problema es que a Comoro, Rivadavia siempre estaba en la zona de Peñarol y jugábamos la fase regular, después cuando se dividían los 8 mejores y los 8 peores, en los 8 mejores casi siempre quedaba Peñarol y Comodoro, entonces teníamos que volver. Y por ahí en playoff también nos tocaba con Comodoro. ¿Iba por tierra? Y la mayoría de los viajes, salvo en playoff, eran en colectivo. Y a veces en colectivo que no llegaban. Mil, mil, 500, por lo menos. Eran viajes eternos. Y bueno, esos eran los viajes que por ahí, o cuando íbamos a Santiago del Estero, también eran viajes largos. Pero no por una cuestión de que el lugar era feo, era feo el viaje, era largo. Sí, sí, además jugadores con piernas muy largas. Sí, no, no, era... Y medio incómodo. Sí, a veces íbamos en colectivos que tenían, estaban preparados con colchones y demás, pero bueno, se hacía, los primeros años, no, porque todos los viajes estaban buenos, pero ya después se hacía, cada vez que te subías al colectivo, era más complicado. Bueno, y después vino la etapa del entrenador, ¿no? Digamos, cuando viniste aquí, eras un elemento sumamente importante para transferir los conocimientos más en el club de Tudamore, que fue Duracán, que te formaste, ¿no? Sí, en realidad lo de entrenadores fue más en... Siempre digo yo, cuando era jugador, estaba convencido de que no iba a ser entrenador, no me llamaba, no me gustaba. Claro, claro. Y en la época de pandemia surgió la posibilidad de hacer el curso de Neva, lo empecé a hacer, que yo lo podría haber tenido, por haber jugado tantos años en liga, antes te lo daban, y yo como no quería ser entrenador, no lo agarré, era simplemente inscribirse, así que bueno, me tuve que poner a hacerlo, que está bueno, y ahí surgió la posibilidad de dar una mano en el club, por una cuestión de que, post pandemia, bueno, el tema económico no estaba bien y demás, y bueno, darle una mano a los chicos, y bueno, me metí, hice el segundo año de Neva, me seguí perfeccionando un poquito, los primeros dos años lo disfruté bastante, después tuve un tercer año, y bueno, ya a mediados del año pasado ya casi que estaba convencido que este año por lo menos no iba a seguir desde ese lugar, así que, pero bueno, se disfrutó también. Además tus actividades particulares te demandan tiempo, ¿no? Todo te demanda tiempo porque también depende mucho en el grado de, con el grado de responsabilidad que lo hagas, y a mí las cosas me gusta, por lo menos en el basque, hacerla bien al cien por cien, y yo me comprometía mucho con los chicos, los chicos estaban muy comprometidos con el equipo, siendo todos jugadores no profesionales, amateu, todos con sus estudios, con su laburo. Pero qué bueno para los chicos tener el estímulo de que su entrenador sea una figura de basque nacional, ¿no? Como lo fuiste. Sí, bueno, eso creo que ellos me lo demostraban en el trato día a día, yo, más allá de ser un equipo de basque, éramos un grupo, somos, aún hoy un grupo de amigos, junto a los chicos de la subcomisión también, realmente se generó algo muy lindo que hoy se vive en el club, me parece que hay mucha cantidad de chicos desde escuelita hasta primera división, chicos de otros clubes que quieren ir a Huracán porque han visto por ahí la unión que existe, esa química, esa, se ha creado una pertenencia importante dentro de los chicos, por ejemplo en la tira de los sábados que se juega desde Premini hasta U21, los chicos de primera van a ver toda la tira, se ha creado algo lindo. Eso de tener el globito de altura del corazón dura toda la vida, ¿no? Prácticamente, al menos en muchos casos. Hoy hay jugadores que, entre ellos tu padre y otros compañeros de él que se siguen juntando, ¿no? Sí, bueno, cumplió la peña 61 años, ayer, antes de ayer. Sí, bueno, yo creo en ese sentido cada uno es hincha de su club y cada uno piensa que su club es el mejor, el más importante y lo bueno es saber de que, como hablamos por ahí al principio, que cada chico esté en un club, sea cual sea, que se cree, es eso que yo siempre llamo, cuando yo entro al club siento un olor distinto, la pared, las luces y cada uno que lo sienta en su propio club, me parece que eso es lo bueno y que definitivamente es lo que vale. Obviamente, para mí Huracán es el más grande y para otro Costasú es el más grande y así tiene que ser, y así tiene que ser, está perfecto. Bueno, y así todo, tenés amistad con gente que está en otros clubes. Sí, sí. Vuelva a Grillo Buesueta, que es un caballero también, por otra parte, ¿no? Sí, sí, bueno. Que ha metido mucho esfuerzo en otros clubes. Sí, bueno, uno se acuerda, yo siempre de acá en Tres Arroyos me acuerdo de cuando yo tenía 14, 15 años, que empezamos por ahí a conformar un buen equipo, más chicos que estaban en otros clubes, Pablo Miranesi, Lucas Bianco, Sebastián Evans, el Beto Capristo, bueno, ahí se hizo una selección muy buena, que fuimos a jugar a Olavo Río Unzonal, que anduvimos muy bien, con Raúl Bianco de entrenador. Sí, otro apasionado, Raúl Bianco. Otro apasionado, un tipo que seguramente de los que más saben de Vázquez en Tres Arroyos, y me acuerdo de Juan Carlos Pedone, que estaba al frente de la TV, y uno se acuerda, bueno, el Grillo había por ahí, mi viejo, el Beto Capristo en Club de Pelota, se acuerda de la gente que estaba en ese momento trabajando y que por ahí, tanto a mí como a esas camadas, nos hicieron salir de la ciudad, y bueno, en definitiva, por ahí pasa la cosa, ¿no? Sí, sí. Vuelvo al gran espectáculo de la NBA, ¿Jordan sigue siendo el mejor jugador de la historia o no? Para mí sí. Para vos sí. Pero bueno, viste que... Porque es un juego que ha trascendido dos tiempos, ¿no? Para mí sí, primero porque viví la época, la época de Jordan la tuve a flor de piel, porque yo era cuando también estaba full con el... Y jugaba y vos estabas full con el... Y yo digo que Jordan es de esos tipos que cambian el deporte. Jordan para mí cambió el básquet, cambió el deporte por... No solo por lo que jugaba, que para mí es el mejor, ni hablar que para mí fue el mejor jugador del básquet, cambió el deporte por la imagen, por los contratos publicitarios, por lo que pasó a ser la NBA después de Jordan, respetando obviamente a todos los otros monstruos de LeBron James y todos los otros monstruos. Pero hubo algunos excéntricos, Jordan siempre tuvo una línea de subida, ¿no? Sí. Nada, un distinto total, como me parece que Messi es el mejor deportista de todos los tiempos. Deportista. Deportista también ahí. De todos los tiempos. Sin duda. Definitivo. Para... Sí, sí, correcto. Son cosas muy personales y es muy difícil comparar, pero para mí, por un montón de cuestiones. Sí, claro. Primero como jugador de fútbol, que en definitiva es lo que uno tiene que analizar. Sí, correcto. Y después lo que ha sido... La conducta en la vida también, ¿no? Para nada fácil estar en el lugar que está él y tener ese tipo de conducta. Nada, es increíble. ¿Tenés sueños por cumplir en el básquetbol? Sí, buena pregunta. A ver, te tiro otro centro. Que tu hijo llegue a lugares como los que tuviste vos o más, tal vez, si se quiere. Que es tu continuador en la vida deportiva. A ver, cualquier padre, cuando un hijo arranca en alguna, o hija, en alguna actividad deportiva, o de trabajo, o de estudio, yo te soy sincero, ningún padre te puede decir, no, que si juega en tal lado o no, me da lo mismo. Creo que en el fondo todos queremos que nuestros hijos sean, primero, buenas personas y si pueden lograr algo. Yo, hoy por hoy, un poco lo que te decía antes, quiero que estudien, que se preparen, que sean buena gente, que tengan la oportunidad de conocer gente, de viajar, de vivir lo mejor posible. Por ejemplo, ese es mi sueño. Después, bueno, obviamente estará en ello cumplirlo. Si es dentro de la actividad deportiva, fantástico, porque sé que es un ámbito recontra sano y que van a conocer un montón de cosas, si es en el estudio, si es en el laburo. Pero bueno, la idea es que sean mejor que uno, como persona, más que nada. Perfecto, me parece muy bien. Que sean mejor que uno. Estupendo, estupendo final con esta reflexión para la entrevista. Espero que te hayas sentido cómodo. Hemos hablado un poco de tu pasión, que es la pasión de mucha gente. Y te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta entrevista, Mar Luis. Bueno, bueno, te agradezco por permitirme hablar. La verdad que, bueno, me encantó, me sentí re cómodo. Y nada, dejar un poquito eso, que los chicos que disfruten, que disfruten el juego y, como te dije, que traten de ser mejor persona que los padres. No es poca cosa y no es hablar mal de los padres, sino que aprendan lo mejor y lo otro que traten de modificarlo y que sean mejores personas que los padres. Me parece que ahí está el secreto. La fórmula. Así que, bueno, un saludo para todos. Muchas gracias. Bueno, qué grato, entonces, este encuentro con Juan Manuel Locatelli o Manuel o Manu o alguna otra cosa. Manolo. Manolo. Pero bueno, todo eso encierra un jugador de élite que ha tenido tres arroyos, que se sigue brindando por el básquetbol ahora para los más jóvenes y que nos ha demostrado también la hombría de bien que guía sus pasos de aquí al futuro. Nos encontramos en siete días más con la dirección de cámaras de Ariel Wolfram desde La Perla en Séptima Noche. Y les recuerdo, este programa luego será subido a nuestro canal de YouTube para que lo vean en El Mundo. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo.